La idea surgió porque queríamos fomentar el lado más humano de la ingeniería entre nuestros alumnos, que complementase la excelente formación técnica y tecnológica que reciben. El programa consiste en que los alumnos realicen un proyecto de cooperación al desarrollo como su proyecto fin de carrera. Son proyectos reales y completos, pero sencillos y relativamente de reducido presupuesto. Sin embargo, cambian radicalmente las condiciones de vida de las personas que de casi todo carecen, pues afectan directamente a sus necesidades básicas de abastecimiento, de saneamiento, de transporte, de seguridad. Pocas disciplinas tienen más capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas que la ingeniería de caminos. Las obras públicas no garantizan por sí mismas el desarrollo de las personas y de las sociedades, pero su ausencia lo imposibilita. El programa ha evolucionado estupendamente. Ya son varios centenares los proyectos fin de carrera realizados en esta modalidad. Los proyectos después son entregados a las ONGs o a las instituciones y varios de ellos ya se han construido. Incluso hay dos proyectos construidos en esta modalidad que han recibido un premio internacional, una presa en Bolivia y un puente en el Senegal. Recibir este premio supone para la escuela un gran honor, pues comprobamos con mucho agrado que hay muchas más personas que comparten esta visión humana de la ingeniería de caminos.